En las fábricas de automoción, con el fin de evitar paros en la línea de producción debido a imperfecciones en los contenedores y con altos costes para el fabricante, Tatoma ha desarrollado un sistema para evaluar en tiempo real el estado de los contenedores a través de múltiples cámaras de visión artificial. Los contenedores cruzan un túnel que dispone de 12 cámaras tomando imágenes de los puntos clave mediante coordenadas. El software Tatoma compara las imágenes tomadas con un modelo 3D, validando aquellos contenedores que se ajustan al modelo o retirándolos de la línea de producción en caso contrario. Evite parar la línea de producción por un contenedor en mal estado. ¡Bienvenido a Tatoma Tech!